Con el uso de herramientas especiales, elementos del cuerpo de bomberos de Tapachula rescataron a una mujer que había quedado atrapada en el interior del vehículo que manejaba y el cual volcó, presuntamente cuando huía tras haber chocado con un automóvil estacionado. La fémina fue trasladada al hospital del IMSS en donde los médicos la reportan como delicada. De acuerdo con los reportes de las autoridades, conducía una cabineta Jeep Compass y al chocar contra un automóvil estacionado, emprendió la huida sobre el boulevard Díaz Ordaz de Tapachula. Al manejar el acceso a velocidad, perdió el control, chocó contra un poste de alumbrado público y terminó volcado, por lo que tuvieron que utilizar equipos especiales para rescatarla. Dos sujetos armados asaltaron una carnicería en la tarde de ayer en el barrio El Cedro de Comitán, en donde se llevaron dinero en efectivo y huyeron con rumbo desconocido. Fue alrededor de las tres y media de la tarde cuando ocurrió el asalto sobre la Quinta Norte entre Sexta y Séptima Oriente de Comitán. Los dos delincuentes llegaron y amagaron al trabajador que despachan Maxi Carne, quien ya se encontraba realizando el corte de caja para cerrar el negocio. Fue sorprendido por los asaltantes que lo amagaron con pistolas y le indicaron que se quedara atendido en el suelo. Los ladrones tomaron el dinero de la caja registradora, un aproximado de dos mil pesos, para después huir con rumbo desconocido. Seis elementos de la Secretaría de Marina Armada de México fueron detenidos tras un frustrado asalto a una gasolinera al sur de Tapachula. Seis sujetos llegaron hasta la distribuidora de combustibles cuatro caminos ubicada en la cuarta sur prolongación, en donde amenazaron a uno de los vigilantes y le exigieron la entrega del dinero, siendo seis mil pesos que llevaba a una de las bóvedas. El ladio N opuso resistencia y usó el gas lacrimógeno en su defensa, por lo que los supuestos asaltantes subieron a un vehículo compacto color negro y emprendieron la huida con rumbo a Puerto Madero. De inmediato se desplegó un operativo interinstitucional que logró darles alcance y detenerlos a la altura de la colonia Feliciano Renaud y para luego ser puestos a disposición del Ministerio Público. Tríos guatemaltecos, dos hombres y una mujer, fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Ministerial que les aseguraron 24 mil dólares en efectivo que trasladaban entre las plantillas de los zapatos. Mediante una denuncia anónima, los elementos de la Fiscalía General de la República realizaron un operativo en la población fronteriza de Talismán en el municipio de Tuxtachico, en donde localizaron a las tres personas ya arriba de un colectivo que las trasladaría a Tapachula. Al someterlos a una revisión, les encontraron entre los zapatos paquetes de 8 mil dólares cada uno, por lo que fueron detenidos. Con información de corresponsales para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder.